que han estado tomando las autoridades de la República Dominicana ofreciendo a las orientaciones de la OMS y la OPS con la intención de que evitemos nosotros seguir, que se siga propagando esta pandemia que ha estado afectando la humanidad completa. Así que atender este llamado y nosotros mientras tanto vamos a compartir con ustedes desde esta hora y hasta las 9.30 de la mañana junto a Sergio Romero. Bueno, eso es así, señor. Ahí en lo que nosotros nos ponemos en contacto con nuestro invitado del día de hoy. Hay algo que Víctor y yo estábamos hablando tras batidores, o sea, en la pausa y es esta decisión que ha tomado la Junta Central Electoral de hacer o trasladar las elecciones de mayo, que estaban previstas para mayo, para julio, para el domingo 5 de julio. Bueno, me parece que es una decisión en política, ¿verdad? Una decisión que se debió, que estaba tomando la Junta como institución, que es la encargada de reglamentar, no reglamentar, sino de hacer que estos procesos sucedan. O sea, son los encargados de las elecciones, son los encargados de programar este evento que por demás la Constitución lo prevé, ¿verdad? Pero estábamos hablando sobre la situación existente. O sea, si hay nada, lo que prima en el país y en el mundo es lo que está sucediendo ahora, lo que ahora está sucediendo está cambiando los patrones sociales, los patrones culturales, los patrones políticos, los patrones, el nuevo enfoque de los problemas de la humanidad, enfoque mundial, económico, todas esas condiciones la ha cambiado este tipo de situación. Hay algo en ese sentido. Si bien es cierto que la vida debe continuar tanto en el país y en el mundo, no es menos cierto que la situación por la que está atravesando el país, el mundo, es para prestarle la debida atención. No, claro, está no dejando al margen esta situación política y que debe también prestarse la atención. Pero en este momento, Sergio Romero, amigos televidentes, lo más importante de todo esto es preservar la vida, que se programe, que se posponga las elecciones para las fechas que entienda la Junta o que entiendan los partidos políticos. Eso, desde mi punto de vista, pasaría a un segundo plano. Pero, claro, eso es lo que yo opino. Tenemos una Constitución que es clara y tal vez lo más probable es que la misma Constitución no prevea una situación como esta, la que está viviendo. Ahora bien, prevea o no prevea la Constitución en esta situación, entiendo que lo más importante en este momento es preservar la vida y recordar que precisamente este país está metido en este momento, no en este apoyadero, sino en esta gran cantidad de dominicanos que han muerto producto de esta pandemia, que el contagio comenzó producto de realizar estas elecciones el pasado 15 de marzo, que no había forma de cómo posponerla porque de posponerla estuviéramos bregando nosotros ahora luchando con dos batallas, la del coronavirus y la situación política que pudo haber desencadenado esta situación de haberse pospuesto o haber suspendido las elecciones que se realizaron el 15 de marzo. Entonces, que sea el 5, que sea el 10, que sea el 30 de julio, que sea en diciembre, eso, desde mi punto de vista, pasaría a un segundo plano porque lo importante es preservar la vida, las elecciones que se hagan cuando se puedan hacer sin desesperarse porque si seguimos nosotros contribuyendo con esta situación y no esperar que ciertamente las condiciones estén dadas para llevarse a cabo, entonces, como país vamos a desaparecer. Entonces, no vamos a poner el plano político por encima de esta situación que vive el país. Claro, sin olvidarnos de esa realidad que estamos viviendo y que tiene que darse el cambio necesario cuando sea o como sea del cambio, eso tiene que llevarse a cabo. Pero, por encima de todo eso, Sergio Romero, amigo intervidente, está la vida. Mira, yo creo que es una decisión que la Junta va a posponer, yo estoy seguro de eso. Por la, lo primero que se debió de lo que prima de hecho, ya la decisión se tomó, ahora lo que tienen que ponerse al corazón son la Junta de los partidos políticos el día y el mes que están previendo que se ha incluido. Pero, yo creo que es una decisión sin desesperación porque eso pasa a un segundo plano ante la situación que está viviendo el país. Lo primero es que es muy bonito porque para todos los dominicanos que vivimos aquí, valga la redundancia, que vivimos aquí en este país, sabemos lo que significa una elección, lo que significa una campaña política porque ¿tú crees que se van a hacer elecciones la gente metida en su casa? Una pregunta que hago yo como médico le estamos pidiendo a la gente que se quede en su casa, ¿verdad? Que se quede en su casa porque es el único tratamiento que existe para lo que está sucediendo ahora. Pero entonces le estamos anunciando inmediatamente le estamos anunciando en esta semana a ello es la campaña se abrió en julio hay elecciones. ¿tú te estás oyendo? O sea, ellos se están oyendo. Oye, yo me pregunto como ciudadano ¿no estamos oyendo? Tú me estás diciendo a mí hoy abril ¿verdad? 14 de abril ¿verdad? Tú me estás diciendo que estamos en el punto más alto de la epidemia del coronavirus en nuestro país que tenemos casi 45 días que no producimos absolutamente un centavo en el país? Por cuidado a un 10% un 15% Tú me dices a mí que un país que tenía una economía rezagada una economía mala y no me vengan ahora con cuentos porque esta pandemia le puso el sello gomígrafo a la situación económica real del país tan sencillo ¿hay para 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 sostener esta pandemia por mucho tiempo? No ¿hay pruebas para el coronavirus? No ¿hay comida suficiente y el tratamiento suficiente los hospitales suficientes para que ese dominicano se quede en su casa sentado esperando que le lleven la comida porque no la va a producir? No Económicamente económicamente no estamos en condición de afrontar dos situaciones dos frentes económicos tan fuertes primero la condición humana la muerte el coronavirus la pandemia y por otro lado una campaña electoral en serio no solamente no es que económicamente pero de que era que tú lo busques en este momento este país no está para hablar de elecciones pero es que yo no entiendo un país que no tiene dinero para hacer las pruebas para coronavirus está planteando en julio unas elecciones tiene que tiene que disponer la junta central electoral dinero para unas elecciones perfecto exactamente con lo que se puede salvar una vida con lo que se puede comprar unos ventiladores para aquí en este país no hay 127 ventiladores en este país no hay 127 y tú sabes cuántos pacientes en unidades críticas hay en este país ahora actualmente 127 entonces en un país donde no puede no tiene dinero suficiente para ni para hacer las pruebas ni las condiciones para hacer las pruebas para una para el coronavirus usted está hablando que en julio tiene una elección así es mira en ese aspecto donde nosotros creemos estar claro y eso es parte de las cosas que hacen este país especial porque usted está hablando de unas elecciones en medio de esta situación yo creo que solamente nosotros los dominicanos nos detenemos a perder el tiempo en esa situación antes de que sabiendo nosotros lo que significa una elección aquí sabiendo nosotros lo que significa una elección aquí no solamente nosotros lo saben ellos mismos lo que pasa es que hay un interés hay un asunto un aspecto político de que yo quiero estar que ese es un asunto que lamentablemente lamentablemente nuestros políticos nuestras autoridades no acaban de intentar decirle al pueblo dominicano para que ustedes vean lo que ustedes significan para los políticos dominicanos ustedes están muriendo por una pandemia ustedes nos estamos infectando por una condición especial del mundo sin embargo esta gente pensando en campaña política y en elecciones cuando tú dices ustedes se están muriendo ustedes están siendo afectados los asuntos de eso es que no son ustedes somos nosotros el mundo entero exactamente porque no hay aquí estatus social que esté blindado no, no, no para nada mira en otro orden se romper ayer salió una noticia que fue salió en todos los medios donde dice que los los productores de leche de la República Dominicana los ganaderos dicen que más de la mitad de la leche que están produciendo se está perdiendo es una noticia que yo la la voy a asociar guardando tal vez a distancia al asunto de las elecciones o sea estamos hablando de elecciones en una situación como la que está viviendo el mundo y específicamente en este país vulnerable a lo más mínimo que pueda afectar a una comunidad vulnerable a lo más mínimo que pueda afectar que pueda afectar a una determinada comunidad por las condiciones como país que tenemos más sin embargo ayer fue noticia dice que los productores de leche de la República Dominicana dicen que la mitad de la leche que están produciendo se le está perdiendo se le está perdiendo porque no tienen mercado se le está perdiendo porque los hoteles están cerrados porque los queseros que son tal vez uno de los puntos más clave para colocar la leche están cerradas porque el mercado donde ellos colocan esa leche no está respondiendo por la situación que está viviendo más sin embargo se está perdiendo la mitad de la leche que está produciendo pero ¿por qué se está perdiendo? dos cosas una o el gobierno asume ese compromiso le compra esa leche a los productores de leche para regalarla en esta situación o también los mismos ganaderos como parte de desprendimiento y un aporte claro no es que las van a colocar para regalarla todas pero el gobierno debe ir en auxilio y más en este momento donde se necesita se necesita ese alimento esa la leche que es uno de los asuntos más importantes para que la gente se pueda mantener no creo que haya necesidad de que la mitad de la leche que se produce en este país se esté perdiendo porque no hay cómo colocarla eso es un papel que le corresponde en este momento al gobierno dominicano ¿verdad? que ese estado de emergencia le ha permitido manejar una serie de recursos entonces no es posible si se pierde porque la están votando porque se está dañando porque se está perdiendo no se está consumiendo entonces eso es una oportunidad que tiene el gobierno de ir entonces en auxilio de los productores de leche y en auxilio de esa gente que está necesitando se está pensando en quién va a imprimir la boleta y cuánto se va a ganar en esa boleta cuánto dinero se va a gastar en imprimir boleta para una elección en julio sin embargo la leche se está perdiendo y la gente pasando hambre porque déjeme decirle déjeme para nadie es un secreto aquí la gran mayoría de la gente de las personas lo que hacen es trabajo el 70 o 60% de la población es trabajo ¿cómo se llama eso? el vive de la impronta vive de la chiripa entonces del día a día no sé con casi que tenemos un meña algo en esta condición especial y con una condición especial que no solo merma la salud del pueblo y el mundo sino que ha mermado ha lesionado fuertemente la economía mundial y la economía dominicana que lamentablemente lamentablemente aquí no tenemos nada programado no tenemos nada para afrontar como tú dices la situación porque aquí todo se vive de la impronta aquí hoy se amanece un energúmeno cualquiera y sale con una idea y se lo lleva al partido y le conviene alguna gente y eso se hace como una ley no señores aquí no se planifica aquí no se hace nada de eso y entonces que tenemos los resultados que hemos tenido hemos tenido una pandemia que no saben por dónde agarrarla que está como los pampers de los niños después que van después que resuelven que tú no sabes cómo agarrarla así mismo está la situación del país pero lo que más me duele pero lo que más me duele Víctor es que este país no tiene para hacer la prueba de coronavirus y está pensando el día 5 unas elecciones donde aquí las elecciones tú sabes el dinero que se gasta así es vamos a una pausa Mr. Edward y al regreso venimos ya a hacer contacto con nuestro invitado en el día de hoy que es Daniel Canela funcionario del Cabildo de aquí de San Francisco